Las felicito a todas por este esfuerzo que están haciendo. Sabemos que no es fácil, que todas tienen otras problemáticas, otras ocupaciones. Por ahí tomar esta decisión de dedicarse tiempo, pero es muy importante. Es muy importante y todos nos merecemos por ahí una capacitación y oportunidades para el futuro. Esto te abre otros caminos, otras metas, otras ideas. Sentimos un apoyo del municipio y bueno, ya te digo, te dan nuevas ideas para poder seguir avanzando. Hoy ustedes están a través de la capacitación forjando oportunidades, no solamente para su futuro, sino para su familia. Y ahí es donde está el Estado Municipal acompañándolos. ¡Gracias!